Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 quiere un besito o un naki, murió flota como nanasaki, prende los montos de Kawasaki, que la tica está llena y llegaron los ananaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantecitos pa' que el nene no trabaje, es que ya no sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 Rúan. O, 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 Aisotirejo. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my picky back is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And this to let you know, this can always be the egg. He said he really wanna see me more. I said we should have a date, I didn't let me in the school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I don't got no class, the bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole bitch, bitch, and I work like I'm broke still All the love be so fake, but they hate me so real El booty sobresale de mi traje No traje banquisitos pa' que el nene no trabaje Ay, que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero si quiere comelo el equipaje Ay, no me como si fuera el último Y enséñame ese besito que no sé Un besito bien suavecito Bebé, taqui, 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 rumba Oh, 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 oh Careful when you come through my way My body already know how to play Oh, I can keep it tight everyday in the eye I know you need a taste of my ooh If I'm in love, give a little ooh Get it well done Dance on my own, make a girl wanna run I keep moving to the sun, no more Porque are all the fun Y esto sí está Lo va chequeando Tien de si a Pero no lo hagas sabe Ya me va a taqui, taqui, rumba Dia de mi hijo I'm in love, give a little baby No, dale me como si fuera el último Y enséñame ese besito Y no sé Un besito que es suavecito Bebé, taqui, 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 rumba ¡Suscríbete al canal!